Bienvenidos al mundo del video Un lugar en donde encontrará gratos recuerdos Que disfruta gracias a la magia de Castro Producciones Lo mejor en video Castro Producciones Vive cada momento de tus emociones Si tú me desvazas amor Reculto las venas Si tú me desvazas amor Prefiero morirme Y desmarcharte La adquisición musical del momento Los soneritos Para ti Vamos a bailarlo todos juntos Este tremendo golazo 2022 Chabona Salón Tira manos y la mano Y las manos y las palmas Arriba soneritos Vamos a bailarlo todos juntos Si tú me desvazas amor Reculto las venas Si tú me desvazas amor No quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Willy Rojas Esta es tu inspiración Tanto lo hiciste en irte Pues lárgate Antes no valía la pena Ahora ya me das pena Tanto lo hiciste en irte Pues lárgate Antes no valía la pena Ahora ya me das pena Con la perseverancia Lograrás todos tus objetivos Y El paso para ti Tanta Y obvios Cantiente Goza con los soleritos Llora Y salón Y las palmas y las palmas Y eso Con la mano Con la mano Y eso Con el abrazo para la ruiva Y eso Y eso Y eso Si tú te vas amor Me corto las vendas Si tú me dejas amor Prefiero morirte Cuánto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Ahora me quieres disfrutar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime dime por qué Quieres marcharte Siempre Siempre Porque así No lo hiciste en irte ¡Echale pues! Cuánto lo hiciste en irte Pues lárgate Antes no valía la pena Ahora ya me das pena Cuánto lo hiciste en irte Pues lárgate Antes no valía la pena Ahora ya me das pena Y para nuestro club de paz Las favorosas Y para la sobrita Corazón Tanto lo hiciste en irte Pues lárgate Antes no valía la pena Ahora ya me das pena Tanto lo hiciste en irte Pues lárgate Antes no valía la pena Ahora ya me das pena Si tanto quieres irte Solo vete Y no mires atrás Ya no Vamos a bailarlo Todo el mundo Ya lo dice Palmas y palmas Eso Con la mano más arriba Eso Y las palmas y las palmas Eso Vamos a bailarlo Eso sí En los ojos del mundo Casta TV Cortadinas Este tremendo bombazo 2022 Tremendo éxito asegurado Con los solerinos ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Me perdiste! ¡Oíste! 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 ¡Habla de Vir! ¡Dime Lucio! ¡Estoy lo nuevo, nuevo! ¡Tratando golazos 2021! ¡Me herviste! Estoy llorando como un tonto por tu amor, estoy sufriendo porque yo creí en ti Y me arrepiento de haberte amado sin ti, ya me perdiste por tu falso dulce de él ¡Y se te va saltando! ¡Eso! ¡Y se te va saltando! ¡Eso! ¡Y ahora! Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste, no te iré al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste, no te iré al diablo, no quiero saber de ti ¡Vamos a irse! ¡Muy bien chinita! ¡Muy bien! ¡Muy bien chinita! ¡Muy bien! ¡Muy bien chinita! ¡Muy bien! ¡Un saludo sabroso! Para todos los grandes amigos, el día de hoy compartiendo este gran exitazo ¡Ey! ¡Va! ¡Dices! ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien soneritos! Estoy llorando por tu amor ¿Por qué? Yo te amé de verdad Me perdiste, me perdiste Cuando no valoran ese cariño y amor sincero decimos ¡Me perdiste! ¡Me no se olvida! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! Estoy llorando como un tonto por tu amor Estoy sufriendo porque yo creí en ti Y me arrepiento de haberte amado así Ya me perdiste por tu falso lucidero ¡Arriba! ¡Y hueva chinita! ¡Hueva! ¡Hueva chinita! ¡Hueva! ¡Hueva chinita! ¡Hueva! Me perdiste, me perdiste para siempre, me perdiste No quiero al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste para siempre, me perdiste No quiero al diablo, no quiero saber de ti Y se te lo hagan así Y se te lo hagan así ¡Hueva chinita! ¡Hueva chinita! ¡Hueva chinita! ¡Hueva chinita! Y se te lo hagan así Me perdiste, me perdiste para siempre, me perdiste Me fui al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Me fui al diablo, no quiero saber de ti Quieres ir a producciones Mi tremendo golazo, me perdiste Te olvidaré con otro amor Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lastimó Porque tu amor me traicionó Te lo aseguro Te olvidaré En el escenario, los soneritos te olvidaré Los vuelos de Lloieta ¿Quién es que eso va? Los, los soneritos Es una cosa ¿Y dónde está la gente va a salir? Miren ¿Qué eso? 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 Lo cantamos todo el mundo El motor me lastimó Que el motor me lastimó Yo no quiero verte más Que seguro que te olvidaré Y ¿dónde está la gente va a salir, eh? Peltas arriba, y eso, y las manos arriba, y eso, y logramos arriba, y eso, y eso sí Caminé, mira, una lejos, con cariño, bañelo y tu amor, Caminé, beso ¡Cristian, salete! No comprendo la razón de tu abandono, seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me merezame, y me tengo que olvidar, pero de esta vez te olvidaré Lo que me merezame, y me tengo que olvidar, pero de esta vez te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré ¡Arriba, bueno, chidi! Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 Te alabo el coro de tu iglesia en la tierra, oh sano en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo. Bueno, estamos acá en la capital de la fe, aquí en el atrio principal de la Santa Iglesia, Matriz de Langa. Y ya se dispone a salir en la procesión de la Santísima Virgen María. Vamos a la capital de la fe, un momento inolvidable en esta hermosa noche. Noche de fe, noche. El día de hoy así estamos acá en la capital de la fe. ¡Gracias! 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 La fe de Langa, mostrado aquí con sus conciudadanos, aquí en Langa, la capital de la fe, para esta procesión. Procesión de Semana Santa. Las imágenes de Castro Producciones. En nuestras pantallas, la Santísima Virgen de los Dolores. ¡Gracias! 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 Estamos en la capital de la fe. ¡Gracias! 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 Buenas noches de fe, aquí en Alanga. Buenas noches de fe, aquí. Así, de esta manera, se está realizando la Santa Procesión, carga en hombros, el Virgen de las Donores. Buenas noches de fe, aquí en Alanga. 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 Barira Miguel Grau, de Alanga. Buenas noches de fe, aquí en Alanga. ¡Gracias! 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 ¡Langa! Una noche inolvidable Las imágenes de Castro Producciones ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!